La reinserción educativa ha ido tomando cada vez más relevancia en el último tiempo. Es así que diversos organismos ligados a la educación han cubierto esta necesidad en el contexto de que la deserción escolar ha ido en aumento, principalmente tras los efectos que ha causado la pandemia. En este contexto se posiciona en esa labor la ONG Calfutray, la cual contando con el financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la cual trabaja directamente con menores de edad en la importante labor de completar los estudios, ya sea en educación básica o media. El proyecto básicamente consiste en que los jóvenes retomen su escolaridad y puedan reinsertarse nuevamente en el sistema educativo tradicional. Para nosotros esta ha sido una labor súper importante como ONG porque nos ha permitido visualizar una realidad que no se veía frecuentemente antes y no era difundida tampoco, no era conocida por la comunidad. Hoy en día sabemos que muchos niños están descolarizados y no cuentan con sus 12 años de trayectoria educativa. Y es súper importante que estos jóvenes puedan terminar su educación porque esto les permite como base obtener un trabajo básico. Y hay jóvenes que siguen estudiando, otros que optan por el trabajo debido a sus necesidades económicas, pero la gran mayoría de estos jóvenes se inserta y sigue estudiando. Esta iniciativa cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por docentes de todas las asignaturas y un equipo psicosocial conformado por asistentes sociales, psicólogas y psicopedagogas. Contarles que, bueno, este próximo año también vamos a estar con este proyecto, el 2022. Y nada, informarle a la comunidad que estamos aquí, que somos una ONG que trabaja con la comunidad y con las diferentes problemáticas de todas las personas. Validan el último curso que quedaron. O sea, me explico. Si quedaron en quinto básico, ellos validan sexto y septo. Perdón, no, sexto. Si quedaron en séptimo, validan séptimo y octavo. Se validan siempre dos cursos porque el rezago es tan grande que la edad de ellos está aumentada por el curso, en el curso que deberían estar. La metodología de trabajo se centra en una intervención socioeducativa cuya orientación es generar procesos de integración educativa. Importante es destacar que las y los jóvenes que validen sus estudios y aprueben el nivel rendido durante el año en curso podrán continuar con su trayectoria educativa hasta completar sus 12 años escolares en cualquier lugar del país, así como los jóvenes que requieran rendir la prueba PTU. Gracias. 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 Gracias.